Comunicar Para llevar a cabo nuestro trabajo de manera eficiente y poder evolucionar constantemente en el tiempo, es importante crear lazos de confianza entre líderes y teletrabajadores. Solo así, la entidad y todos podremos gozar de los beneficios del teletrabajo en términos de productividad, calidad de vida e inclusión social. ¡Gracias!